Estamos aquí en nuestros estudios con un grupo de jóvenes muy lindos y también con dos padres que están aquí acompañándolos. Quiero que ellos me cuenten quiénes son. Primero me van a decir su nombre y qué están haciendo aquí. Hola, mi nombre es Ian. Soy de San Pedro, Buenos Aires. Más que nada me anoté en este programa para poder estar realizado completamente. Y nada, eso. Bueno, contame un poquito de qué se trata este programa, cómo se llama este programa. Nada, o sea, nosotros vinimos el lunes, gente de distintos lados, como puede ser San Nicolás, Pergamino. En mi caso, bueno, San Pedro. Soy Paula, soy de San Nicolás. Bueno, nosotros vinimos a misionar. Estamos recorriendo casa por casa, por todo salto, visitando a las familias a ver si quieren compartir con nosotros las misas, las actividades con los chicos. Si quieren ofrecer algunas cosas para la misa, quieren contar, charlar con nosotros. Bueno, muy interesante. ¿Qué han encontrado en nuestra ciudad? ¿Cómo ven nuestra ciudad? ¿Les gusta? Sí, muy lindo todo. A mí me encantó. Muy buena onda la gente, nos recibieron re bien. Y aunque por ahí no coincidamos en religión, también re bien todos. Así que no hay nada malo hasta ahora. Mi nombre es Nicolás, soy de San Nicolás propiamente, pero estoy en la parroquia del Carmen de Pergamino. Y bueno, estamos acompañando un poco lo que es la actividad de Maús, la misión de Maús, una misión juvenil que está organizada por lo que es la pastoral juvenil diosesana, donde un grupo de jóvenes, también acompañado con otros sacerdotes, se encargan de organizar estas actividades en conjunto y en compañía con el obispo, que también nos está acompañando en esta semana. Bueno, y la propuesta, más que nada, como decían los chicos, es compartir, estar un poco con la gente, charlar. Por ahí, viste, es medio raro que vaya a dos o tres a golpearte la puerta, más hoy cómo está la situación. Pero precisamente por eso es importante salir a los medios y anunciar esta actividad que hacemos. Que la idea es, más que nada, el diálogo. Nosotros apostamos a lo que es la cultura del diálogo, a la cultura de la escucha, que por ahí es una de las cosas que se está perdiendo en día de hoy. Y terminamos desconociendo a quien tenemos al lado, un poco lo que hablábamos ayer con algunos vecinos, los cuales visitamos, que hace falta esto de escuchar, perder ese tiempito con el otro y encontrarte con algo distinto a vos. Por ahí tenemos la costumbre de quejarnos o que nos duele o que nos pasa y parece que nuestro mundo se destruye. Y después, cuando empezamos a compartir, nos damos cuenta que lo que nosotros tenemos no es nada a comparación de lo que le pasa a los demás. Así que, bueno, eso es un poco el fin de la misión. Llevar a Jesús, anunciar la palabra de Dios, pero también nosotros dejarnos misionar por este Jesús que nos espera en cada hogar. ¿Cuántos jóvenes son los que están en nuestra ciudad ahora? Son alrededor de 100, 150. Siempre tenemos, claro, estamos divididos en tres zonas, somos alrededor de 150, 160 jóvenes, que estamos en la parroquia San Pablo, que fue la que nos recibió. Después, bueno, nosotros estamos acá santificando al Padre Carlitos en la parroquia de Sal, de Los Ángeles. Y también están, hay jóvenes en la parroquia de Pompeyo. Así que, bueno, divididos en grupos. Estamos haciendo algunas actividades en común, por ejemplo, pero a la vez vamos haciendo simultáneamente las actividades para jóvenes, para chicos. Más que nada, a las 5 de la tarde, en cada sector misionar. Nosotros, en la parroquia de Los Ángeles, la hacemos a las 5 de la tarde. Un grupo de misioneros se queda con los más chicos a jugar, a hacer un poco de merienda y demás. Los otros salen a misionar y después nos encontramos todos juntos hoy, particularmente en la parroquia, donde oficia la misa al obispo. ¡Gracias!